Ya estamos, ya estoy, no estoy, si estoy, todavía no me aceptan, me banearon del clan Ah ese que era, ese que rechazaron, Dachi, era yo Ah, me rechazaron Ya estoy, no, no mames, me faltan 5 copas, esa es mi cuenta pequeña, por cierto Ya estamos, no, gente, hola, aló, tarjeta, ya se fue, caput, voló Estoy esperando que me inviten otra vez, porque me rechazaron, ahí está Qué bello es no ser rechazado Sí, ya sé, pero, digo de broma, es un chistoso que me rechazaron Eh, déjenme ver, porque no me he metido a mi cuenta pequeña, entonces estoy checando Avísenme Era él Manamex Ángel Caja Ángel, idiota No pasa nada Saludos papu Qué bonito, cuánto tiempo, cómo ha estado, qué rápido este güey Pum, 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 yo estoy en todo, Guzi Es que, Guzi, te sorprende de ver lo que es un streamer, este, exitoso, ¿no? Y que funciona, y que es activo, y que sabe esto de streams, ¿no? Yo lo sé, Guzi, no te preocupes Ojalá, cuando quieras, te doy tus clases Platicamos ahí en Discord, te enseño a hacer todas las cosas A ser un mejor streamer Che, negra Quiero explicar Oye, una pregunta ¿Puedo hablar con mis amigos y me conecto a los audífonos del Xbox One? ¿No sabes? ¿Puedo hablar con mis amigos y conecto a los audífonos del Xbox One? ¿No sabes? ¿A dónde vas a hablar? ¿Por dónde? ¿Por el Xbox? ¿O por... ¿Cómo? No me avisaron, pero... Sí, pero... Sí, bueno, sí, ya dale Bueno, sí, sí, pero quiero las alineaciones para poner los nombres Porque tengo más de... Y es de... Jugando No sé si ya pasaron las... Si ya pasaron las alineaciones No Voy a ver si las pueden pasar Tienes... Las alineaciones Tengo que pedir una pizza también Entonces va a estar complicado este casteo Tengo que castear... Pedir una pizza y leer el chat Oye, ¿cómo te agargo a mis amigos de Clash? Agárgame en Facebook y ya Jaja, pendejo, me la cono más puto Eche, Guzzi Ya recurre a los insultos Cuando... Como niño pequeño Bueno, ya no puede hablar con... Discutir con las palabras Se tira al... Tu mamá, pendejo Y así, como en primaria Eh, Guzzi se quedó en esos estudios Entonces, pues no No pasa nada, Guzzi Aquí te consentimos Aquí te tratamos bien No pasa nada Estás tranquilo, Guzzi Todo va a salir bien Y este... Cuando quieras Este, háblame por Discord Todo sale bien, Guzzi No te preocupes Hola, Drupi Salúdame, terminamos Lul Ah, sí Nunca puse el sí Nunca le puse el enviar Sí Vamos a donde va Sus track A ver No, ahí no era Sus track Y va No es cierto Ok Oye, Drupi Dile a alguien Que tu clan Que me entrene Lol Jaja, tu hermana Los que sean mayores De 3.800 copas Están invitados Por parte de Ángel Al clan Abusa Madres No es mentira Somos clan Top venezolano Somos clan competitivo Quedan 4 escupos Pero sean serios Pues ahí tienen un clan ¿Cómo se llama el clan? Todo con mayúsculas Drupi Checa el clan Soy Paco Para que veas Que no miento Y si estoy ahí Caca Entonces Vi que escribiste arriba Paco, ¿no? No es por Todos los jugadores De este Del Puebla Paco va a jugar Con Montapuercos Este La versión rápida 2.8 Tengan cuidado Jugadores de Puebla Obviamente yo le voy a Puebla Porque soy de Puebla De hecho yo pedí Especialmente de estos partidos Yo tengo que Streamer a Puebla Es más Yo no conozco Otro streamer de Puebla O sea De Clash Royale ¿Ustedes conocen Otro streamer de Puebla? Anthony no vale Pinche Anthony ¿Cuántas copas tienes? En esta cuenta Este Casi nada 2.200 Soy nivel 6 Sí, nivel 6 Crack Pinche Bondapuercos Al 4 No, mentada Ah, Bruce Lee Va de Aguascalientes Bruce Bruce Lee ¿El Pyrox de dónde era? El Pyrox es de Guadalajara Mod Droopy ¿Y cómo estaría el competitivo del clan? ¿Cómo que cómo? ¿Sabes cómo se dice papel higiénico en japonés? No, bueno Se dice yo Hola, te seguí ¿Te acuerdas de mí? Obviamente Nadie usa gemasa ¿Qué estábamos hablando hace un minuto? Bueno, déjenme ir rápido Creo que no se lleva a empezar Quiero ir a orinar rápido Después venir a casear Después pedir mi pizza Después acabar de casear Después cenar mi pizza Es el plan de ataque De este stream Así que Pásalo Iro al baño ¿Qué estábamos hablando? No, 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 no Estoy listo Aún no empiecen Iniciamos Z1 Sustrack Puebla Versus Bruce Lee Dejen que Droopy Ya acabe Ya estoy Droopy ya acabe ¿Con qué? Yo estoy Listo Alfredo no spam Solo capitales y mods Jaja Ese Droopy Qué nalguitas ¿Ven como el Guzzi Es bien puto? El Guzzi no lo acepta Pero todo el mundo Sabe que es gay Todo el mundo Sabemos que es gay Guzzi es como el peor Este Gay Así como secreto Pero No sé Escondido de todo el mundo O sea como que dice No lo quiere decir abiertamente Pero todo el mundo ya lo sabe Es bastante Un poco triste Guzzi te podemos apoyar No hay nada que estar avergonzados Estamos en el siglo XXI Eso ya es bastante normal Guzzi Puede salir cuando tú quieres Me podrías repetir el nombre del clan El de Madres no sé qué Avísenle al streamer Que ya es hora No tengo contacto con el Yo ya estoy Espero que entiendan Que las Zetas Es porque estoy durmiendo Ya te envíe la story Acepta ¿A dónde? ¿Qué solicitud de qué? Y ese clar Estoy casteando Este enfrentamiento De MX Cup Puebla No es cierto Este es Puebla Al de acá abajo Team Puebla Sustrac Versus Team Aguascalientes Que es este Y vamos a ver Ah de hecho ya entendí Creo que son partidas Y sets Chat No entendí para qué era esto Esos cuadrados Yo creo que son partidas ganadas Ganas dos partidas Te llevas el set Y arriba va el set ¿Verdad? Ese cuadradito chiquito Es para el set Yo dices ¿Para qué chingadas? Vamos a poner esto acá Y al lado ponemos Me parece bien ¿Me puedo unir a tu clan, Drupi? No, Nimbo Que tengan tryouts Nimbo De Facebook Cuando acabe y todo Te acepto Porque pues ahorita está medio No pasa nada Hay que esperar Pues bueno Voy a pedir mi pizza Ahí en los vidrios Si inician me avisan Chat ¿De qué les gustan las pizzas? Yo quiero una de pepperoni O algo por el estilo A ver Pizzas Domino's Pizza Domino's Set 1 Dos minutos para presentarse Sustrac Versus Bruce Lee Pizzas en línea Eso es lo único que Eso es lo que A mí me gusta mucho Estados Unidos Algo que me gusta Estados Unidos Es que hay tantos Restaurantes abiertos 24 horas Puta Para mí que me desvelo Puta Es una bendición Bendición si estuviera allá ¿Verdad? Pero estoy en México Así que me toca Planes para quedarse En la casa Gran equipo Ordena ahora Llevamos tu orden Solo indica nuestra dirección Recoge tu orden Ordena ahora Permitir Si aquí quiero mi orden Si aquí quiero mi orden Supongo No, ese no Ahí no es Es Número No Mi número de exterior No estoy pasando nada En stream ¿Verdad? Porque si estoy pasando algo En stream Me van a robar Eh No Lo más Ajá Continuar Ubicación Ok Dirección Últimos orden Tenemos suscriptor Muchísimas gracias Pizza más chile Igual horrible ¿Cómo que chile? ¿Cuándo hacen tryouts? Nos ponemos contacto con cada persona Para ver cuándo podemos hacer tryouts No es como que tengamos un día de tryouts No Cuando Capitán es el favor de apurar a su equipo Ya estoy Ahora vale Ya le aviso Un minuto Bruce Lee Ok También me da pena pedir tryouts Porque a veces el juego se cierra solo No pasa nada Saludame Soy tu mayor admirador Christopher El Pro De 1999 Mi mayor admirador Te mando un saludote Hombre ¿Cuándo? Takato ¿Cómo estás? Acéptame para hablar por Face Al final del stream Acepto todos A mí me gusta cualquier pizza Pero que no tenga algún chile Ah ok Yo tampoco pido Este Tampoco me gusta el chile A mí me gusta tanto el chile Como Guzzi Guzzi Gamer Dicen que le encanta el chile Todo le pone chile Todos lados pide el chile Pero bueno Son gustos Son gustos Hay que respetarlos A mí en el principal Nada de chile Ya tocaba en twitch.com No cartel Porque me encanta que Me encanta que Si vienes de twitch Me encanta que me hayas seguido aquí a youtube Muchas gracias Hoy tocaba en Ayer fue en twitch Hoy fue en youtube Y hoy me tocaba Porque era el especial de De Mil suscriptores aquí Y aparte me tocaba castear Entonces por eso es todo el asunto ¿Cómo puedo entrar a un equipo? Soy de Puebla Liga 2 Me gustaría saber ¿Cómo puedo estar en la selección de mi estado? Esta copa siempre da un periodo Para que hagan Para que todas las selecciones Hagan pruebas Ahorita ya acabaron Ese periodo de tiempo Para armar los equipos Ya no puedes entrar al equipo Por lo menos ahorita Te recomendaría que siguieras El twitter del clan Se llama Arroba MX Cup O algo por el estilo Si no sígueme a mí Y pregúntame Ya yo te paso el twitter Y así es más o menos Como así Si se quieren enterar Si se quieren enterar De todo lo que pasa De mi competitivo De Clash Royale Ya sean copas Ligas Eventos Mundial Streamers Jugadores Lo mejor que pueden hacer Es tener un twitter Y seguir a unas personas Sigan a Pompeyo Sigan a este Depende si saben de inglés Pues se les sabe más el mundo Ahí también Hasta en Clash Royale Pueden seguir Si saben solo español Pues pueden seguir a Pompeyo Pueden seguir a Adrián Piedra Pueden seguir a Anthony Todas las personas Que están muy metidas En esto del competitivo A streamers Pueden seguir a Ariel Pueden seguir a Koyi Pueden seguir a Kamanu Pueden seguir a Milla Obviamente Y pues ahí se van a entender Van a ir entendiendo Un poco más Todo lo que es el competitivo Y bueno Cómo entrar a Ligas Ahí también se mueven Muchos equipos Y así Dile a Anthony Que me dé el dinero a mí No creo Ah sí Recuerden dejar su like Porque como este es un nuevo directo Creo que son cero likes Empezamos con cero Tienen que dejar otra vez su like Y así Creo Ya ven que yo no soy muy dado a esto A ver Arma tu pizza Arma mi pizza O prefiero una preferida Una hecha ya Arma mi pizza Es que se me antoja Como pepperoni Vamos a ver preferidas Chinga Jawayana no Estravaganza podría ser Estravaganza son buenas Deluxe Pepperoni Carne molida Champiñones frescos Pimientos y cebolla Oh Estravaganza Pepperoni Carne molida Jamón Chorizo Pimiento Cebolla Champiñones frescos Aceituna Extra Queso Vamos a pedir una Estravaganza Precio Grande Agregar a carrito Y Quiero Una Algo de tomar Un postre Y Quiero En lo principal Quiero Que mas quiero Postres o entradas Postres o entradas Postres o entradas Unas entradas Unas papas Que entradas Papas No quiero papas Postres que hay Bueno No se que esta pasando aqui Esta pasando mucho desmadre Aqui en el Clash Royale Por eso me puse a hacer mi Mi pizza Me vas a pedir unos canelas Canela bites Que vas a llamar así Si no me haces caso No voy a donar wey Por que Ingrams Oye Drupi Por que no me dejan donar Me dice que esta función No esta disponible en tu zona No tengo ni idea Realmente no te puedo ayudar Trata de Convertirte en patrocinador Maybe eso te funciona Y basicamente Este La precio igual Si quieres Hay selecciones Alnuch.si Me parece que si A la verga Ya me antojaste cabrón Pues tu te puedes pedir Una pizza mas facil Que yo yo creo La neta Es que mi idea es Pedirme mi pizza Y acabar el stream Y ponerme a ver Stranger Things Porque salio la temporada nueva Donacion Va por Mexico 5 pesos No tengo dinero Y este Pedirme una pizza Pagar Quiero ver si puedo pagar Creo que puedo pagar Hasta con Paypal Pago en linea ¿Quién va a jugar ¿Quién va a jugar entonces? No spam Sustrak Un minuto para ban Ban Sustrak Era temprano Ok En serio Ban Recolector Ok Va Ángel Contra tener Sustrak Ok Sustrak de Puebla Y Ángel Supongo Yo ya comí Pizza hace una hora Aprovecho ¿Hay página o algo De este torneo? Todo es su Twitter Todo está en su Twitter Todos los resultados Y todo esto Lo publican en su Twitter ArrobaMXCup Dame los 200 a mi Drupite Misery2 Soy Axel2 Me puedo aceptar Cuando acabe Todo esto Cuando acabe Pago en linea Crédito o débito A ver A ver Que Vengan Envíenme orden Déjame Pido mi pizza ya Mi nombre Me llamo Daniel Daniel por cierto Si alguien está interesado En cómo me llamo Daniel El Número Daniel Con mi cartera Bueno, vamos a casar rápido ¿Qué están jugando? Montapuercos Caballeros, se me hace increíble que sea tan popular Globo Yo creo que va a tener la ventaja Sustrack, pero Tiene que quitarse el Mago Eléctrico Que es lo más difícil Espérame Uy, le tumbó la torre con el globo Como les dije, que crack soy Acepten Facebook Pro Cuando acabe todo esto Danielito Voy a decir Alvarito El de Guzzi, que es este primo segundo De Álvaro Alguien quiere el mail de Drupi Mi mail no es medio Bueno, sí, de hecho Tengo que cambiar ese mail Es que está difícil que su montapuercos llegue Porque siempre le va a caer el mega caballero No, esto es partida De Sustrack Es mi tarjeta, espérame Descubrí que puedo pagar en línea Número de tarjeta Chatsy me estafan Fue Domino's Pizza Mes Año 22 What? Me queda que hayan hecho eso Para hacerme poner eso Hay mi pizza Sustrack Se llevó la primera partida Y una vez que acabe esto De pedir pizza Ya vamos a andar más tranquilos Es que hay gente Que en verdad Quiere ver el partido Y está medio Gracias por tu compra La tienda de reflexión En tu orden La hora de recibida 10.29 Ok Continuar Se hará entregado a tu casa Pago Línea Través Proporción de servicios Trabajo Avanza Ok Listo Perfecto O sea que así cuando acabe stream Voy a tener mi pizza Ay, que rico Pero bueno Ya andamos Uy, Lockbait con Tornado Parece Mirror Mirror Match Vamos a ver si los dos Llevan la versión esta De Tornado O Ángel Lleva la de Tesla O Infierno También puede ser Básicamente lo más importante De estar jugando Con un Mirror Match De Lockbait Es mantener tu princesa viva Quien tenga Quien tenga más princesa En el campo Va a ganar Y vamos a ver Si por lo menos Ahorita Ángel Le está resultando Va bien En ese aspecto Delixir Me parece que Me parece que Ángel Tiene un poco de ventaja Esa princesa Como que no la veía Ahora la regalo Ahí Las dos van a morir Va a ser Es que puede ser eso O jugarle a A tratar de mantener Las princesas vivas Y molestarlo bastante No Pésimo Tornado What Pésimo What ¿Qué pasó ahí? El Tornado no hizo nada Pero pues tampoco le metió daño Eso vio raro eso También puede ser Que llegue a cohetes Puede ser que Que esto se defina A un ciclado de cohetes No es tan raro verlo ¿Cuál es el pueblo amarillo O gris Puebla? ¿Cuánto equivale En doscientos pesos? Este Diez dólares A por Únanse a mi clan Es Nova Genesis Es nuevo Ahí si quieren ayudar A Fernay Si ando buscando un clan Pues pueden ayudarle Uniendo a su clan Ya te menos Suscribo tu cuenta De este video Es droopy Perfecto Pero muestra Los números De la tarjeta Al rato estoy armando Al rato acepto Cuando acaben Todos los strips No me gusta Que tire así los Es mi Es mi Tarjeta de la universidad No me gusta que Que tire así los 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 barriles Que hace Hace tiempo O cuando fue el desafío De las 20 victorias Estuve viendo a Luis Jugar un Un jugador de la selección De México Muy bueno En logbait Este Jugaba bastante interesante Eh Como jugaba el logbait El Ahí si hace Ya Ya lo tire Ciclado de cohetes Tiene la partida Suscrack Yo creo que Ángel como que Se le fue de las manos Tiene que parar Este push Buen tronco Y ya Bueno Le va a faltar Un tronco De hecho En la parte derecha Un poco de bien Por parte de Ángel Ya no has comprado Gemas por error No ya no Gracias al cielo Uy No me digas que la van a sacar Al final Solo gastas del tronco Y ya O saca Princesa Del puente O saca El cohete Y ya Tu aquí Clan Perteneces Drupinova No Yo soy De Sandstorm El opuesto Pues Ah Nada más Tengo que checar Que no se me pase Tengo que checar Que no se me pase La pizza Porque estoy muy lejos De mi timbre Y se puede ir 2-0 Sustrax Puebla Se lleva El primer Punto Cracks 1-0 Que no se A cuantos Es Creo que es El primer A 3 Espero No eres de Mega Éramos de Mega Pero Smiley Se separó Antes era Mega Smiley Smiley Se separó De Mega Y nos Nos juntamos Con Sandstorm Nos volvimos La rama competitiva De Sandstorm Ah No más Si es cierto Me confundí Es Nova Y Sandstorm Si si La tarjeta de la uni Dice Egresado Cap Eh Porque te enseñé Dos tarjetas Te enseñé La tarjeta De la prepa Y la tarjeta De la uni La de egresado Es la de La de mi preparatoria Es mi tarjeta Vitalicia De Con esta puedo Entrar a la prepa Así decir Mira Mira muy grosso Yo estoy aquí Así que déjame pasar No es cierto Duarte contra Gonzalo Vamos a ver si Duarte Le sale bien Oye ¿Sabes cómo pertenecer A Sandstorm En los requisitos? ¿En qué aspecto? ¿Unirnos a un clan O a ser un clan? Alguien me siguió Me siguió en Twitch Jorgeis me siguió en Twitch Jorgeis Muchas gracias Si estás por aquí Gracias ¿Cuándo te puedo Pasar a un torneo Con tarjeta? Eh Cuando quieras Fernando Contáctame Por Twitter Arroba Drupidachi Tengo mis mensajes abiertos Manda un mensaje Y ya Trupi Contéstame ¿Qué, qué, qué Benjas? Perdón Es que no te vi Vuelve a poner Benjas No te vi Dejen su like Para los que no se han olvidado Sí, dejen su like Y suscríbanse Van Duarte Presente Van Gonzalo Trio Van Duarte Rip Benjas Patrocinar o no Te damos la bienvenida Ascot Oh Ascot Muchas gracias Che Ascot Es medio castroso Medio niño rata Menos todo Pero me ayuda bastante Me apoya bastante Ascot Muchas gracias Ascot Muchísimas gracias Bienvenido Como mi nuevo patrocinador Ya tengo tres patrocinadores Yay Tengo que poner Emojis O los Emojis No sé cómo se llaman aquí Creo que puedo poner Uno ahorita ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Pongo Drupisad? Voy a hacer los mismos que Twitch Pero no estoy seguro cuál es Sea el primero que ponga ¿Cómo me vuelvo patrocinador? Creo que tienes que ser En YouTube Gaming O sale ahí como de Apoya a Apoya a Droopy Apoya a Droopy Y le das click Y ahí te salen Los pasos a seguir No sé si Ascot Te pueda decir Cómo volverte patrocinador Más fácil Vemos Lockbait Seguramente lo vamos a ver mucho Lockbait es un deck Muy popular Salta el Zap Esos son curiosos Que bueno Eso es mucha ventaja Yo creo que Bueno vamos a ver Buen tronco Lo va a matar Ay que bien jugado Duarte Salvó a la princesa Y está gastando Demasiado elixir Gonzalo para matar A una princesa Vamos a ver si Trae veneno Porque si es Minero veneno Es un No counter Pero es un buen matchup O sea Está peleado Es difícil Es difícil jugarle A minero veneno Vamos a ver si Gonzalo lo juega bien Es que también podría ser P.K. O algo por el estilo Es que esté usando De esa forma El minero No me parece Que lo correcto Está perdiendo Un ciclo de ataque Necesito hacer directos Yo creo que sería Hombre Ya eres nini ¿No? Ya vas a regresar ¿No? Entonces yo creo que Sería un buen Este Intentar hacer directos Yo creo que te iría bien Digo Por lo menos Dos meses Que estés fuera de Pero el pedo Es como Bueno No sé Usualmente Ahorita todos los directos De toda la gente En YouTube Son este Son casteando No son tanto jugando No hay tantos populares Jugando Pues O sea No ves a él Jugando en ladder O a Koji Jugando en ladder Entonces Ahí es Cambia los nombres Ah Ah sí Eso Ya no estoy tan acostumbrado A que no se cambie El solito Todas las cosas Esimo streamer Güey Ya me parezco El Guzi ¿Cómo? Está la King's Cup Chimona No No te patrocinaré Aquí Porque si no En Twitch Nos descubrieron Otros seis meses Va a me engordarte Te amo Soy tu rata Dame follow en Twitter ¿Me hablas a mí O a Anthony? No Pero sería una buena opción Ahí a Anthony No me necesitas ver El internet Porque ahí sí necesitas Un poco más de internet Chabulo Ya lo demás Todo lo tienes Le vas a sacar La vas a sacar No digas que la vas a sacar Bueno Bueno se la sacó Pero ahora sí le metió Bastante daño Por el lado derecho Wow Salvó a la princesa No Es partida Es partida Ya la dejó A cohete De todos modos Uf Déjenme rastreo Mi pizza A ver cómo va Orden recibida Orden preparada En horno Ya va saliendo Ya va saliendo Mi pizza Uf Qué rico Y Duarte Se lleva la partida ¿Cuál es el Puebla? ¿El Lobo o el Búho? El Lobo El Lobo Lobo Puebla Búho Aguascalientes Lobo Puebla Aguascalientes Puebla Aguascalientes Puebla Aguascalientes La pediste en Dominos ¿Verdad? Sí Sí, es lo único Que llega a mi casa Me acuerdo Cuando le escupí O sea las pizzas What? Ah Creo que sí me acuerdo Voy a ver Si puedo hacerme Patrocinador Capa Dol Contesta cabrón ¿Qué contesto? ¿Dónde contesto? ¿Cuál contesto? Están participando Todos los estados Así es Es una copa Entre estados Hay muchísimos Creo que no están todos Pero hay muchos estados Participando La mayoría Todo el mundo Tiene su selección ahí Si quieren enterarse más Síganme a mí Y síganme A la copa No mxcop Arroba mxcop Creo que es su Twitter Y nada Vamos a ver A Duarte de Puebla Por la parte de abajo Y Gonzalo Por la parte de arriba De Aguascalientes Parece Gonzalo Yo digo Que va con Logbait No sé Siente que va con Logbait Gonzalo Ya le ganaron con él Y viene con Logbait Y Duarte Trae Zap Y viene con Un Logbait Dijito Porque ya no lleva El infierno Uy Porque es que La infierno No Hombre La infierno No 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 va a llegar De todos modos El Mea caballero No va a matar El caballero A lo mucho Llega el El Bango eléctrico Pero Va a dar unos Dos golpecitos Yo creo ¿Qué pasa con Vega? Allá anda Vega ¿Está Nayarit? Creo que sí Lo único Es lo único Que llega a mi casa ¿Dónde vives? En Puebla Pero Mejor pido unos tamales Los tamales son mañana En la mañana Y Pues no muchas cosas Llegaron a mi casa Arriba mi pregunta Cabrón Repítela Repítela Ahora no puedo Irme hasta arriba ¿Donaldson de qué estado es? Me parece que de Puebla ¿Ves? La misma serie que yo A ver si es cierto El primer capítulo que pasa En el flip plan Y yo desaparece primero Droopy ¿The Stranger Things? No sé Quiero ver la temporada 2 No me acuerdo Cómo se llaman La vi cuando salió O sea, reconozco las caras Pero los nombres no Lucharé por el Droopy Oh Tengo demasiadas ratas Tú eres una de ellas Lo vuelvo a preguntar Por quinta vez ¿Cuáles son los requisitos Para entrar a Sandstorm? Ah, y te pregunté ¿Requisitos para entrar a qué? ¿O cómo? ¿Para tener un clan Que sea Sandstorm? ¿O para entrar tú Como jugador a Sandstorm? O sea, ¿estás preguntando Cómo entras a mi clan? Básicamente Sí te pregunté Sí lo leí Sí te contesté Wow Lleva Peca Y media caballero Es súper pesado Y yo no sé Cómo Gonzalo No está logrando impactar Con los barriles Si tiene Zap Si Duarte tiene Zap Es que es muy pesado Esto Aquí le va a doler bastante A mí por lo menos Impacta ese barril Pero esto le va a doler Y lo adivinó Con los murciélagos Siento que Gonzalo Es un poco predecible Y ahorita le va a costar todo A ver si le saca Las tres coronas En una de esas Dos pecas Es partida Una peca a la derecha Bueno Esto ya fue Drupis Ya ni te acuerdas Del tío Borg Uno de los primeros Vídeos y aquí seguimos ¿Cómo ha estado? Claro que sí Borg Me acuerdo de cuando Llegar a los mil suscriptores En Twitch Y querías que diera un discurso Tengo apenas Vi esa foto todavía ¿Cómo estás Borg? ¿Cómo andas? O sea si es por copas O por cartas ganadas Usualmente vemos Un perfil Cuando alguien pide A nuestro clan Vemos su perfil Le decimos No pues A ver Trainer pidió No pues mira Llegó a cinco mil Tiene bastantes copas ganadas Cartas ganadas Y esto Dicimos Ah está bien el perfil Lo dejamos entrar Y ya después Si quiere entrar al competitivo Que haga tryouts Que haga pruebas Fue para ti Ahí le dice Eduardo Que pone Dos a cero A Puebla Que Puebla es el lobo Si tienen dudas Como Guzzi Antes te veía a diario Pero ya no tengo tiempo Extraño las noches De madrugar contigo Contigo droops Si yo lo sé Son buenas Ya tampoco Madrugo tanto Tampoco me desvelo tanto Pero Era padre Quiero espectacular Cuando llegas a los 5k Con tu mortero cementerio Uh no Yo tengo de récord Cinco mil Cien y cincuenta Y cincuenta y seis Cartas ganadas Pues si hay tareas Mala pues Este memoria Para Para aplicar a los A los Este tryouts No entiendo Esta porquería De Domino's Pizza No sé si ya salió Todavía no Ahí va Donaldson De Puebla Donaldson Contra Alfredo De Aguascalientes Ah ya entendí Por qué Guzzi decía Es el gris O el amarillo Es que no Guzzi no sabía decir Lobo O O búo O lo que sea El asco Que ya es popular Hay clan de Oaxaca Me parece que sí Hay clan de Oaxaca A ver Vamos a ver No sé si hubo un cambio O algo por el estilo Llegué Podría hacer las pruebas Sí Mándame un mensaje Ahí por Twitter Y ponme la cuerda ¿Cuál es tu clan? Sandstorm LA LA Juegas con la selección De Puebla No yo no juego Con la selección De Puebla Ya mis años Competitivos Pasaron La historia Cuando jugaba Los torneos De la SL Y Ahora nada más Me dedico a castear Y ayudar A veces Organizando cosas Y así La serie No sé si te entiendes Pero por qué La niña se llama Este 11 Porque vivía En el cuarto De 11 ¿No? Algo por el estilo No me acuerdo De hecho debería haber Un resumen Antes de ver la serie Pero bueno La voy a ver De todos modos No tengo nada Ah también voy a ver Goku Primero voy a ver Dragon Ball Y después veo eso Donaldson Un minuto No Donaldson Llega por favor Donaldson ¿Quién va después De Donaldson? Ahí llegó Donaldson Mmm Mmm Gracias por ver el video Van Alfredo Barril Ay wey, cuando estabas con tu propia salida Saliva Ay, ay, me puse nervioso, ya ven Rupi, siempre te reto a batallas a mis ojos Pero nunca aceptas, ¿por qué? Rupi responde, es que a veces nada más me meto Nada más como para jugar, o a veces estoy haciendo cosas en específico Y me están llegando las solicitudes No puedo aceptarlas ¿Cuántas copas tienes? 4.500 ahorita Mi récord es 5.200 ¿Tramitirás mañana el partido de Oaxaca? No, yo solo pedí ahorita el de Puebla, no sé quién transmite el de Oaxaca ¿Te gustan lanzarrocas? Me encanta Rupi es mejor que Dragon Ball que la serie, Rupi Cada vez mejor Dragon Ball que la serie Solo voy a ver el último capítulo, aunque me falta Dragon Ball Y ya después veo la serie Yo extraño las noches con Bere, Cthulhu y Roberto, Drupi y Sal Creo que voy a meter Drupi y Sal, no a Benjas, no sé cómo me voy a meter Llevo mucho tiempo haciendo stream Siempre he tenido varias gente que Como un grupo siempre ahí Ahorita, antes era Bere, Cthulhu y Roberto Ahorita yo creo que es Esteban Benjas, tú sí me has estado, Benjas, te amo Eh, Mario Axel también Siempre tengo como ese grupito ahí Se agradece mucho Son los más importantes para mí Hay equipo de Guanajuato Oh, no sé Es cosa de checar su Twitter Si quieren al final del stream se los paso Miren, es MX y un bajo cop Uy, minerito ambos Wow, ¿en serio Donaldson? Uy, eso lo puede costar Uy, bien Yo me quiero ir a cenar Y este güey jugando con gigante esqueleto Mi pizza ya no tarda en llegar Y estoy muy lejos de la puerta Eso me preocupa, chat ¿Cómo voy a recibir mi pizza? ¿Tienes Facebook para agregarte de amigos? Sí, en la descripción están todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Twitch, todos Rupi, te pregúntame de serie ¿Al serie de Sandstorm te proporcionan cuentas para poder pushar? Eh, yo doy el acceso Por así decirlo Yo recomiendo a la gente A mí me preguntan ¿A quién le damos una cuenta maxiada de LA? Y yo les digo Tal persona se me hace buena en ladder Y es confiable Dale el chance Y así Pero Yo nunca he pedido una cuenta para mí Realmente no me interesa mucho Y... Yo voy cuarto ¿Quieres jugar tú, cabrón? ¿O qué? ¿Por qué estás haciendo que juegue con gigante esqueleto? Soy el primero a llegar a tres, ¿no? Es el mejor de cinco Es el mejor primero a llegar a tres Entonces... Mi pizza Wow, Lobos Perdió 5-0 contra el Encaxa No mames, ¿neta? De hecho, el estadio de Lobos No me queda tan lejos Me queda como a... Me llevará caminando, creo Como a 15 minutos en coche Este... De hecho, a veces Cuando había partidos Salía a un cierto lado de mi... De mi fraccionamiento Y se podía escuchar Se podía escuchar el estadio ¿Cuántos cubos para estar en tu plan? Mi plan es competitivo No es este... No pedimos copas A menos de que seas V-Rat Si eres V-Rat Pues te dejo entrar Me parece que son a las cinco Están ya los sábados de X-Video Drupi, ¿qué pasó? ¿Cómo me puedo hacer tu patrocinador? Creo que... No estoy seguro Creo que hay una sección Donde dice en verde Apoyar al streamer O apoyar a Drupi Y ahí le das y te vuelve para patrocinar No estoy seguro Ripperino No va a parar el ariete No lo va a parar No lo para No, sí lo va a parar Ya no era necesario esa pandilla Drupi, ¿eres la verga? Ay, gracias Entonces no puedo entrar Mi clan no es... Ya me cansé de decir esto Mi clan no es... No es este... No dejamos entrar así Así como así O sea, necesitamos ver que son buenos Porque es competitivo Necesitamos que hagan pruebas Y así Mula, adivinó el minero ya A puro Zaps, si no Se la puedo llevar todavía A Donaldson, ¿eh? Yo tengo mis mensajes abiertos Pero la puerta de la estadia de tigres Me hago dos minutos No, mames, nena Qué padre Minero y veneno Y ya Uy, veneno, 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 veneno Veneno, 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 veneno Ya ganaste, sí Vamos a comer pizza No, güey Ah, perfecto Una más Los chivas van ganando Por fin va ganando chivas Chivas chingada madre Porque cómo va a estar jugando De la verga Sin creerle que haya ganado Neta, estoy muy lejos de... Estoy muy lejos de mi puerta Literalmente estoy al final de mi casa Estoy muy lejos de mi puerta De la entrada No escucho el timbre Tengo nuestras madres Ya la apagué Que es lo peor de todo Esa pizza ya está apagada Entonces tengo que estar en la puerta, güey Tengo que saber ya, güey ¿A qué tipo de fútbol le vas? Yo le voy a dar a... Déjame abrir la puerta Yo, de mi cuarto por lo menos Para que así ladren mis perros Eh... Yo le voy a las chivas En México Y en el mundo Al Barcelona La última y nos vamos Venga Yo creo que sí Le han echado competencia al Anthony Como que sí Sí le tiro Sí nos vamos Oye Anthony Hay que hacer una serie Yendo al gimnasio ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? Ah, le tiro Oh no, quemes el Ixir No, no Yo quiero que ganes Panza de perrito parado Uy, ballesta Está quemando demasiado el Ixir Lo quemó este del Ixir ¿Por qué? ¿Por qué insistimos En usar el tornado Para juntarlas? Yo no entiendo Que quiere tirar el cohete Pero te quedas sin el Ixir Te la vas a meter Pero bueno Yo le voy a Donaldson Así que no hay pedo O sea No, es el Zap Ya, como pa' qué Te reviento Bien emocionado Pa' que se acabe Anthony, me pasa Mexicano, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, mexicano? ¿Cómo te pasas? Anthony, no, este gané GDI, presentito, pro Suele pasar Suele pasar Que le ganas a un pro Yo creo que la gente Igual y también se enoja Bueno, muchos de los pros Que les mandan mensajes Como apenas vi uno de Galadon Que Galadon es un youtuber En inglés Que decía como de Galadon, por favor Galadon YouTube Empieza a ganar partidas Porque Cada vez que pierdes Me mandan una imagen a mí Es un Galadon falso Que puede crear cuentas falsas O sea, hay un güey Que se puso como él Y cada vez que le ganan A él le mandan La imagen Como de Ah, te gané Es como de No soy yo Cada vez Me parece muchísimo Ay, ¿cuántas copias? ¿Cuántas copias copas? ¿Con qué programa? Eh, es Es Extremeas Es Streameas O streameas Con OBS 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 Studio Recuerden Suscríbanse Al canal No se les olvide Suscribirse Si son nuevos Eh Ya llevo dos streams El día de hoy Aquí en YouTube Yo soy más de Twitch Pero De todos modos Ando aquí Empezando en YouTube Así que Recuerden Suscribirse al canal Dejen su like Síganme en Twitter Y todo eso Acéptame la solicitud Que ya te envíe Drupi Ismael Al final del stream Cuando me esté En mi cama Acostado Calientito Apuntan a dormir Checo mi Facebook Y te acepto Calamala Ismael Una pregunta ¿Creen que Creen que son buenos? ¿Quién son buenos? Pues estaba El fin queso Y tenía como 23 espectadores Creo que era él No, no, no No me refiero a que No fuera Anthony De verdad Me refiero a que Siempre les Hay mucha gente Que siempre que le gana O seguramente mucha gente Cuando le gana A alguien así Les presume No les dice Ah mira te gané Entonces seguro Hay mucha gente Que reciben Muchos Muchos mensajes Ay ganó Donaldson ¿Quién no viera venir? Ganó Donaldson Gana Puebla 2 a 0 Se lleva Lo pone 3 a 0 Y me parece Que esto ha sido Que ha terminado El encuentro Una pena No siempre queremos Que se aladen Más los encuentros Que lleguen al Ford Ver todas las partidas Ver a todos los jugadores No vimos a Anthony Vamos a jugar Vamos a jugar todas No Si Si Es que puso silencio No supe Si acabamos Perdimos Bueno yo lo doy por acabado Marcador final Puebla 3 a 0 Vasco Súper reñido El partido Súper emocionante Estuvo muy bueno Anthony va por su pizza También Hacerme La La competencia No mames Estoy bien gordo Que pedo Aparte es gordo Como de guangues Entonces se siente más feo Como que tiembla Así tipo Homero Es que me estoy agarrando Una loca Estoy sincero Como me puedo hacer Tu patrocinador Drupi Por ahí dice Apoyar a Drupi O algo por decirlo Apoyar al streamer O algo por ahí O igual en Youtube Gaming Abre mi canal En el stream Apoyar al streamer Creo que sale ahí Si no busco el link Y ya después Se los pongo aquí Para tener un comando Mucho más fácil Y Y Y no te pongas El doble Y Púrgate ¿Cuál es tu canal De Twitch? Drupi Dachi En todos lados Me pueden encontrar Como Drupi Dachi Twitter Facebook Youtube Twitch Todos lados Y nada gente Me despido Voy a cenar Que disfruten Del resto de su noche Muchísimas gracias Por estar aquí Acompañándome Hubo gente Que me acompañó En los dos streams Muchísimas gracias Y nada Que descansen Y nos vemos En la próxima Nos vemos gente Muchísimas gracias Vamos a Twitch Drupi O descansan Ya no Ya no voy a Twitch Hoy ya voy a descansar Voy a cenar Tengo mi pizza En mi pedido Ya hice otro stream Antes Mexicano Y nada Me despido Ahora si No me quedo Me voy Tengo mi pizza Tengo mi pizza